En relación al COVID, afortunadamente ya desde hace cuantas semanas podemos decir que estamos sin casos y mucho, y ha sido muy útil, las campañas de vacunaciones que tienen nuevas dosis de refuerzos a partir de hoy. Por eso nos convoca este tema para charlar con Paula, que nos recibe desde Córdoba Capital. Bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andas? Muy, pero muy bien. Bueno, iniciando hoy, otra fecha importante, segunda dosis de refuerzo, ¿no? Sí, segundo refuerzo que estamos empezando a colocar en algunos grupos, estos serían personal de salud mayores de 50 años e inmunocomprometidos que tengan más de 12 años de edad, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a ir avanzando escalonadamente con el resto de las personas, y esto se debe a que iniciemente arrancamos también con personal de salud y con grupos de mayor riesgo. Entonces seríamos aquellos que estamos en condiciones de recibir el segundo refuerzo, ¿por qué? Porque ya están pasando los cuatro meses que son necesarios el primer refuerzo y el segundo refuerzo que es el que vamos a recibir ahora. Y esa sería como la condición. Que hayan pasado cuatro meses entre los dos refuerzos. Bien, perfecto. Bueno, dosis que comenzaron a darse hoy en Córdoba Capital y se distribuyen hoy en el interior de la provincia? No, mira, ya todos vacunatorios tienen vacunatorios. Perfecto. Están continuamente, todas las semanas o cada 15 días, depende de la demanda en cada localidad, vienen a retirar acá a la cámara de vacunas, ¿sí? Bien, bien. Entonces pueden concurrir, no es como la vacuna antiviripal que la esperamos a que llegue, la empezamos a recibir y demás, sino esta ya está en el vacunatorio. Las personas pueden acudir, no es necesario un turno en los horarios de cada vacunatorio, van con el carnet de vacuna COVID, que es importante siempre llevarlo, más allá de que sabemos que la existencia es un sistema, pero a veces como todo lo online no funciona bien, entonces hay que respaldarlo con el soporte papel, ¿sí? Y también invito a que lleven el carnet de vacunación del resto de las vacunas. Bien. Es importante completar, ¿sí? Es importante completar, porque como vos decías al principio, estamos teniendo menos casos de COVID, pero eso significa no que nos tenemos que relajar, sino que tenemos que seguir atentos, no solamente con las medidas de prevención, sino completando nuestro esquema de vacunación. A quienes todavía no se colocaron el primer refuerzo, a quienes lo han, a los que les corresponde el segundo refuerzo, tienen que colocar la antiviripal o la doble virar, los adultos les faltan, ¿sí? Y todas las vacunas son importantes. Vuelvo a remarcar siempre, mientras tengamos las vacunas en nuestro calendario de vacunación, significa que en alguna parte del mundo tenemos la enfermedad y es importante vacunarnos antes de que la enfermedad entre nosotros, ¿sí? Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Ha sido todo muy claro, Paula. Cierro con esto. Mencionabas algunos datos que imagino que deben ser los mismos a nuestra provincia, pero el Garrahan sumaba ya como cuatro días sin niños internados con COVID. Digo, a las claras, la prueba de efectividad de las vacunas está en los hechos y en los números. Sí, ahí creo que te tenemos de nuevo. Sí. Ahí te tenemos. No sé si llegaste a escuchar la pregunta. No, no, no escuché, perdón. No, que te mencionaba algunos ejemplos como los que ocurren con el Garrahan en Buenos Aires, ya después de varios días sin niños internados con COVID, lo que ocurre en nuestra provincia. Digo, la efectividad de la vacuna está en los números, en los datos. Claro, totalmente. O sea, la vacuna, esto siempre es importante remarcar también, ¿sí? Hay vacunas que nos van a proteger de no enfermarnos y hay vacunas que nos van a proteger de complicaciones, ¿sí? Porque pasa. No es que la vacuna no funcione, pero también la vacuna es que nos van a proteger de complicaciones o de internaciones, ¿sí? Sí, total. Que nos enfermemos y podamos estar en nuestra casa cuidándonos. Total. Eso es lo importante. Entonces, el éxito de poder haber alcanzado coberturas en las primeras dosis importantes, el refuerzo, tenemos que seguir trabajando ahí, concentrizando de que vayan a colocarse los refuerzos, más las medidas de prevención individuales, que es el uso correcto del barbijo, sobre todo en lugares en donde no hay demasiada ventilación o hay mucha gente, por ejemplo, en transporte público. Tenemos que ponernos el barbijo y el barbijo correctamente colocado, ¿sí? El lavado de manos. Esas cuestiones hay que seguir manteniendolas no solamente por COVID, sino por todas las otras enfermedades respiratorias, ¿no? Y cuando teníamos como estas medidas más interiorizadas, también eso hacía de que si bien no había tantas situaciones de otros virus, también impactaba menos en la población, ¿no? Totalmente. Paula, muchas gracias por el tiempo y, bueno, quedamos en contacto permanentemente. Bueno, muchas gracias por el espacio.